Gracias de verdad por conectarse, como ustedes saben, la humanización se está volviendo cada vez más importante a nivel hospitalario y en las unidades de cuidado intensivo, y el problema de la humanización realmente es que la hemos subestimado y hemos, digamos, minimizado el impacto que puede tener en los resultados de los pacientes, además de unos resultados nuevos en costo-efectividad de las intervenciones. Esta semana es la Semana de la Humanización, que es un eje que tenemos transversal dentro de la sección de humanización y todos son invitados a participar tanto de AMSI, y ya vamos a ver todas las maneras de poderse afiliar a AMSI desde todas las especialidades o no fin, especialidad en cuidado intensivo, y adicional pueden hacer parte de nuestra sección de humanización que está abierto para todos. Nosotros somos un grupo que está afín a todas las, digamos, las ramas del cuidado intensivo. Tenemos pediatras intensivistas en formación, pediatras intensivistas, quinecobstetras intensivistas, intensivistas generales, personal de enfermería y de terapia, y realmente la ventaja es que estamos trabajando la humanización desde el inicio hasta el final de la vida, con una perspectiva además basada en la evidencia para que no pensemos que la humanización es algo que podemos dejar como accesorio, como decorativo, porque a veces nos enfocamos solamente en los, digamoslo así, como lo diríamos, en los actos humanizantes, en la musicoterapia o en algunas pequeñas cosas, y estamos olvidando que es que esto mejora los resultados en atención en salud. Les voy a presentar el programa. El programa inicia hoy, martes 10 de octubre. La primera charla es el A, B, C, D, E, F, con H de humanización en la UCI. Posteriormente, Carmen Lorena Gómez, ya se las voy a presentar, médica intensivista, nos va a hablar de sujeción mecánica en la UCI y cómo nos vamos a retar a pensar distinto y a tener los pacientes sin inmovilización y sin sujeción terapéutica. Para terminar, con Estefany Becerra, que nos va a hablar de la historia y la trayectoria de la humanización, cómo esto es un continuum y cómo debemos pensar realmente a futuro. Yo soy la coordinadora de sesión de esta actividad y mañana, miércoles 11 de octubre, con el mismo link, vamos a trabajar tres temas que son muy importantes. El primero es ejes de la humanización, que es ir más allá de los actos humanizantes, lo que estamos hablando de la evidencia que hay y realmente cómo se debe integrar el plan estratégico de humanización en una institución liderada por el doctor Darlene Carvajal, pediatra intensivista. El doctor Juan Camilo Rendón nos va a hablar de voluntades anticipadas y cómo hacer efectivo este derecho. Posteriormente, Estefany Becerra nos va a acompañar con una pregunta que nos va a tratar de retar en qué es y qué no es la humanización. El día jueves tenemos una agenda bien intensa, cuatro actividades. La primera está liderada por el jefe Henry Hernández. Nos va a hablar de malas noticias en la UCE y cómo hacer efectiva esta empatía y humanidad. Posteriormente voy a hablar de síndrome poscuidado intensivo en el paciente y en la familia, el término PICS y PICS familia, que es una enfermedad después de la enfermedad. Vamos posteriormente con la doctora Carmen a hablar de 10 tips para mejorar la humanización en la UCE en la que usted trabaja, cómo hacerlo efectivo y empezar el proceso. Y Paula Velázquez, gineco-obstétrica intensivista, nos va a compartir humanización en UCE obstétrica, una temática realmente estremecedora. Es preciosa esta actividad. Y vamos a tener el viernes 13 de octubre, esperamos no perderlos para ese momento, la doctora Sandra Olaya Garay, gineco-obstétrica intensivista, docente, nos va a hablar de educación en humanización, que es una necesidad imperiosa en la formación de los médicos y de los especialistas. La doctora Carmen después nos va a acompañar con qué está haciendo el mundo y cuál debe ser el enfoque para Colombia, un poco de benchmarking en humanización, cómo compararnos con los mejores del mundo. Y la jefe Marley Guzmán nos va a hablar del papel de enfermería en la movilización temprana del paciente, porque ya estamos hablando de las UCIs que caminan, pero a veces hay choques y roces entre terapia y enfermería y cómo poder trabajar desde este ámbito de la negociación. Entonces, pues sin más preámbulos, de verdad los invitamos a que compartan estos links con sus compañeros de trabajo. Este link es de entrada libre, para hablarles de la importancia de estar afiliados a AMSI. Creo que me puse en primer plano, no sé si me puedes ayudar a quedar normal. No, ahí lo estamos viendo normal, doctora. Ah, bueno, porque a mí se me salió aquí la pantalla. No, lo estamos viendo sin problema. Perfecto. Entonces voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar a hablar. Remove film, ya entendí qué fue lo que pasó. Vamos a empezar a hablar entonces del ABCD y las asas de cuidado, pero con la H de humanización. Es un tema que quiero que hoy creemos y que de verdad veamos, pues va a impactar de una manera dramática en los resultados de nuestros casos. Entonces, lo primero que es que esta estrategia de los paquetes de medidas, como son el ABCD, que realmente es importante enfatizarlos en la mayoría de las instituciones, muchas veces recibiendo otras veces, y ha sido difícil la socialización de estas estrategias, pero realmente son paquetes de medidas. Y cómo anidar estos paquetes a la humanización. La humanización, como se volvió, digamos, como un sticker de moda en las instituciones, lo hemos subestimado. La humanización ha sido interpretada en muchas formas, que tenemos diferente acceso a políticas institucionales de humanización. Ante una política nacional que aún está, digamos, sin escribir, tenemos acceso diverso de acuerdo a las instituciones, con las instituciones que lideran y que están con acreditación en humanización, mientras que para otras hasta ahora se está iniciando el proyecto de visita extendida. Y el otro punto es que nosotros los intensivistas no hemos considerado la humanización como un indicador de calidad, de un indicador medible de atención. Y realmente, excepto dos proyectos grandes que les voy a mostrar, los impactos que se le hace a la atención, la literatura y ensayos que nos puedan mostrar la efectividad de estas medidas. Y debemos nosotros entonces pensar que la humanización debe constituirse un indicador en la UCI y un indicador de calidad de atención. Eso es lo que quiero que respondamos durante esta sesión. Algunos que nos enfrentamos diariamente cuando hablamos de humanización, laboral, esa percepción crítica frente al cuidado, el miedo al cambio y una serie de barreras como la visita extendida, las familias que son difíciles y de pronto el desconocimiento o la falta de educación en algunos grupos frente a lo que es la humanización, que es mucho más que abrir visitas. Eso es una de las cosas que impactan realmente, la visita extendida. Pero sabemos que desde hace varios años el mundo está trabajando mucho en este paquete o bundle de medidas en cuidado crítico que mejoran los resultados. Y estas asas del cuidado son guías basadas en la evidencia que buscan coordinar el cuidado multidisciplinario integrado del paciente en la UCI para mejorar los resultados. ¿Qué es lo que se hace? Se hace una revista clínica en cada turno donde este paquete de medidas que vamos a ver uno a uno se instauran de acuerdo a la condición del paciente, siendo la A la evaluación, prevención, medición y manejo del dolor. Y la definición operativa de esta A es que medimos el dolor y tomamos una decisión antes y después de administrar el analgésico y la propuesta de utilizar escalas validadas para dolor como BPS o CPOT que están validadas, por ejemplo, al espíritu. La B, que viene del inglés breathing trials, que son las pruebas de despertar diario con pruebas de respiración espontánea cuando la condición del paciente lo permite. Por supuesto, un paciente neurocrítico o un paciente en ese área apronozado, relajado, pues no va a ser candidato a la prueba de despertar diario, pero la idea es que uno aplique el paquete de medidas de acuerdo a la condición que tenga el paciente y uno puede ser que aplique tres o puede ser que aplique las seis estrategias. La C, que viene del inglés choice of drugs, elección de medicamentos, es elegir medicamentos menos hipnóticos, menos sedación profunda y promover estrategias de sedación secuencial, sedación ligera o sedación cooperativa o sedación consciente o sin sedación incluso, siempre y cuando el paciente esté cómodo, confortable, tranquilo y sin dolor. Esas son las estrategias y esa es la letra C. La D significa evaluación, prevención y manejo del delirio, pero con medición y con escalas validadas. La E, early mobility, movilización temprana. Y la F, el empoderamiento de las familias con familias que colaboran en el cuidado del paciente. Quiero mostrarles estas dos iniciativas grandes mundiales. La primera es el ICU Liberation, que básicamente se trabajó liderado por la Sociedad Americana de Cuidado Intensivo en 68 unidades de cuidado intensivo durante 20 meses con más de 15.000 pacientes adultos y básicamente utilizaron esta estrategia A, B, C, D, E y F. Y el otro es el ILID, que traduce Yo Lidero, que es una estrategia de la Facultad de Medicina de Penn realizada en seis hospitales, 16 unidades de cuidado intensivo y que también utilizaron este mismo paquete o bundle o asas del cuidado. ¿Y por qué? Ya les vamos a ver los resultados, pero la idea es que nosotros tenemos que pensar en que queremos evitar el sufrimiento de cada persona, el sufrimiento de cada paciente que tenemos, recordando que en un paciente crítico se sobrepone el dolor, se sobrepone el síndrome de abstinencia, el riesgo de la infrasedación o la suprasedación también y el delirio dentro de todo lo que genera irritabilidad, trastorno del sueño, dolor, alteraciones fisiológicas, taquicardia, hipertensión, taquipnea, tensión muscular, llanto, miedo para toda la vida, no hay dolor crónico, la presencia, los opioides. O sea, todo esto tiene, digamos, está dentro de los procesos que vamos a vivir en la uso. Este estudio en particular, el resultado de la ICB Liberation es realmente impactante, porque este estudio que fue de corte, colaborando como decir, se trae dos unidades de repente sin trabajar en esta estrategia por 20 meses y se adaptaron estas asas del cuidado a estos 15.000 pacientes que al menos duraron un día en la UCI y se separaron los resultados en aquellos pacientes que eran candidatos al asa completa, o sea, el A, B, C, D, hasta la F y se evaluó en aquellos pacientes que tenían un performance proporcional a lo que se les podía hacer. Por ejemplo, en un neurocrítico yo no puedo hacer la prueba de despertar diario y de pronto no puedo hacer la evaluación delirium, pero puedo hacer las otras asas del cuidado. Y quiero mostrarles los resultados de la implementación. Entonces, otro, digamos, si me pasa el radio de 0.32, menor necesidad de requerir ser ventilado o estar ventilado mecánicamente al otro día con un OR ajustado de 0.28, aquí están los intervalos de confianza, todos a favor, o sea, todos estadísticamente, digamos, significativos, están los resultados dentro del intervalo de confianza, menor incidencia de coma, menor incidencia de delirium, menor necesidad de amarrar los pacientes de sujeción terapéutica, tema que sigue a continuación, miren el OR ajustado de 0.37, muy bueno con un intervalo chiquitico, menor necesidad de reingreso a UCI y menor egreso a una unidad diferente a casa, o sea, una facilidad o una unidad de cuidado crónico. Lo primero es reconocer que el paciente crítico requiere una aproximación holística donde se incluya todos estos aspectos médicos, pero también el aspecto psicoemocional, la necesidad de mejorar la comunicación entre el equipo de la UCI para que este paquete de medidas sea eficaz, la comunicación en la revista clínica, nosotros guardamos los objetivos de cuidado del paciente crítico, los resultados duros son estos, reduce 68% la mortalidad intrahospitalaria en la primera semana, reduce el delirium y los días de coma 25 a 50 por ciento. Reduce la necesidad de amarrar a los pacientes en un 60 por ciento, reduce el reingreso a UCI a la mitad y reduce el egreso a las unidades de cuidado crónico en un 40 por ciento. Realmente esto es impactante. Y por supuesto que uno piensa que tiene medidas de hacerse una estrategia de humanización porque tengo pacientes con mejores resultados y que tienen menos complicaciones. Pero el punto es que la humanización está transversal en todas estas cosas de cuidado en cada actividad que estamos realizando. Ya lo vamos a ver de una manera. ¿Qué nos dice además la literatura? Nos dice que para poder efectuar y que sean realistas este paquete de medidas tenemos que hacerlo dentro de un equipo. O sea, hecho desde un equipo interprofesional, interdisciplinario, donde hagamos esas rondas de planeación diaria y todos, todos tengamos claro eso. Porque a veces uno llega, examina al paciente, se sienta, revisa laboratorios, formula, le entrega las órdenes a la jefe y le dice otra cosa a la terapeuta y ya. Y resulta que no quedó claro para dónde vamos. ¿Cómo vamos a bajar la sedación? ¿Cómo vamos a elegir los medicamentos? ¿Cómo vamos a hacer la prueba del despertar diario? Y de pronto el paciente no está listo para estas actividades. Y sobre todo que necesitamos generar un fenómeno de educación y de integración de estos cambios. Por tanto, la primera respuesta es que hay que construir un equipo, un equipo de salud interdisciplinario y que todo el equipo dirijamos los esfuerzos hacia el mismo lado con objetivos claros del cuidado. ¿Cómo entonces o cuáles son los retos a los que nos tenemos que enfrentar cuando vamos a trabajar sobre estas asas del cuidado desde una visión de la humanización? Lo primero es, el primer objetivo que uno tiene sería aumentar la presencia del familiar en la UCI, ¿cierto? El punto es que esas políticas de 24 horas de visita tienen unos retos operativos económicos de educación para el personal de salud y ver cómo o hasta dónde vamos a ir avanzando poco a poco. Porque si yo les digo a mi equipo desde mañana, 24 horas de visita y la familia va a estar en la UCI y la familia va a estar en la reanimación cardiopulmonar y en la intubación en esta. Eso que de pronto lo ha instaurado muy bien las UCI pediátricas y neonatales en las UCI adultos nos cuesta un poco más de trabajo y tenemos más barreras desde nosotros como personal de salud y logísticas también y pues no puede uno llegar a hacer esto de un día para otro. Tiene que construirse para poder llegar a esa política. El otro punto que tenemos que trabajar es que esto requiere educación a la familia, asistencia al paciente, cómo podemos, por ejemplo, incluir los diarios de estancia para los pacientes y por el staff, mejorar la comunicación con los miembros de la familia, haciendo rondas interdisciplinares y de pronto puede ser que no estén en nuestra revista, sino que después le explicamos nuestra revista, nuestras conclusiones, pero en equipo. No pasa el tratante y le da una información, luego el intensivista le da otra información, luego la enfermera le dice ahorita viene el médico y le dice, pasa al cardiólogo y le da otra información, sino que se centre o ellos sean partícipes de una única comunicación con el grupo multidisciplinario. El otro punto es que nuestro personal y nosotros mismos debemos mejorar nuestras habilidades blandas en comunicación y tener mejores herramientas de comunicación, tener incluido las estrategias de cuidados paliativos y final de vida y código lila rutinariamente en las unidades de cuidado intensivo y un comité de ética para casos que se salen de lo común y que requieran una estrategia adicional de comité, pero nosotros como grupo debemos tener, digamos, unas bases bioéticas bien importantes, trabajo social, apoyo emocional y espiritual para las familias. Y cuando hablamos de las políticas de UCI centrada en persona y familia, pues tenemos que estandarizar el uso de sedantes y analgésicos en ciertos momentos por ejemplo, si el paciente va a cuidados de fin de vida, a una sedación paliativa o a una extubación paliativa, esto tiene que estar protocolizado, todo el equipo debe estar entrenado y debemos tener claro cómo vamos a manejar la sedación, porque a veces un paciente está en código lila, le bajan el ventilador y no está bien sedado o puede pasar que un médico sí está de acuerdo otro no, generando angustia moral en el personal de salud. Al mismo tiempo, enfermería y familias deben participar de esos objetivos del cuidado, la higiene de sueño que es muy importante y que las actividades de la UCI tengan privacidad, porque a veces las puertas están abiertas y el paciente desnudo y esto genera secuelas psicológicas y también debe haber algún espacio para que los familiares puedan estar ahí, tener algunos momentos de higiene o de un sueño si es de dormir en caso de que estemos en visita 24 horas. Entonces trabajamos sobre esta triada que es persona, entorno y equipo y es la única manera de hacer es reconocer que ese paciente es un ser único y valioso, que tiene una historia, unos antecedentes, un background espiritual, emocional, expectativas, preferencias y que tiene además autonomía y que esa autonomía está limitada a veces por la enfermedad o la condición y que necesitan lo posible si está, digamos, tener participación en su propia toma de decisiones y a veces en el cuidado un paciente que está con sedación ligera puede ayudarse en el baño a caminar. El otro punto es el entorno, que el entorno sea seguro, que un entorno sea sin ruido, que favorezca el descanso, la relajación, el bienestar y tenemos que cambiar la manera en que hacemos ruido nosotros en las UCI, en particular en las noches y como equipo realmente tiene que construirse un grupo colaborativo, una estrategia donde todos somos exactamente iguales y el centro es el paciente y su familia y nosotros todos estamos alrededor químico-farmacéutico, el intensivista, enfermería-ausiliar, enfermería-jefe, terapia-fisioterapia y especialidades concurrentes y el otro punto es que también debemos cuidarnos a nosotros como cuidadores y tenemos que cuidar a ese familiar que será el futuro cuidado. Compartimos objetivos, compartimos responsabilidades y también reducimos el burnout del personal y buscar estrategias de apoyo emocional. Entonces vemos que una de las grandes ideas que se proponen actualmente es cambiar la estructura jerárquica sobre la que se han trabajado en las UCI donde está el jefe de UCI, los intensivistas del día, los intensivistas de la noche con esta, digamos, como toma de decisiones y por acá al final está la familia, está la enfermería y realmente es un centro de evangelia y todos, todos estamos alrededor exactamente con el mismo rol. ¿Hacia dónde vamos y hacia dónde vamos de humanización? Vamos a trabajar en todas las sesiones, pero lo primero es reconocer los beneficios del paquete de medidas A, B, C, D, E y F con H de humanización donde se disminuye el uso de sedantes porque ahorro costo en sedantes con un paciente más cooperativo, más calmo, con familia, pues tengo que sedarlo menos. Disminuye el delirium y el delirium recuerden que es predictor de mortalidad. Disminuye el tiempo y la estancia sin medicina, sin medicina, sin medicina, disminuye la estancia total hospitalaria con menos pacientes frágiles, sobrevivientes y menos PICS, menos caídas porque el paciente está con su familia y está más tranquilo y colaborador, menos riesgo de autoestuación así esté despierto con sedación mínima o con sedación consciente o sin sedación porque está con su familia, nadie cuida un tubo como un papá, una mamá, un hermano, un hijo, una esposa y además reducimos el PICS y el PICS familia. Por otra parte, cuando incluimos esta H en los paquetes de medidas mejora el cuidado al final de la vida y hacemos óptimas adecuaciones del estrés que el médico podemos reorientar a los pacientes en los pedidos de cuidado cuando una persona está hacia una condición irreversible y se dirige hacia la futilidad, mejora los cuidados de fin de vida que a veces esa familia que ha visto todo el esfuerzo que ha estado todo el tiempo entiende el momento del final de la vida mientras que un familiar que le permitimos entrar una hora al día cómo va a entender que llegó el momento en que ese paciente se lleve hacia una adecuación del esfuerzo terapéutico y hacia una sedación o un cuidado paliativo y recordar que también nos permite una mejor comunicación para hacer debriefing y análisis de los adversos tenemos una labor social muy importante que es reducir el duelo patológico en familiares reducir los eventos de obstinación terapéutica porque entonces la persona que pronto viene cada día donde uno está en los próximos separados claramente es difícil tomar decisiones de final de vida cuando uno va una vez a la semana en cambio cuando estamos dentro de este marco de las asas del cuidado todo el mundo tiene claro hacia dónde vamos con el paciente incluso si yo acabo de llegar al turno y evitamos la posibilidad que nosotros como personal de salud seamos la segunda víctima de los eventos adversos antes las UCIs estas fotos bajas de Google podemos ver pacientes con delirium con dolor con miedo amarrados o inmovilizados con sujeción terapéutica que es el reto que los vamos a invitar hoy a reducir los pacientes con sujeción terapéutica sobre la enfermedad que tiene el síndrome post cuidado intensivo y que es una gran ahora en las UCIs multisensoriales los sitios que la tienen pues maravilloso pero estrategias como el televisor la música incluir tacto masaje todo esto ayuda mucho musicoterapia y cosas tan sencillas como esta las fotos de ese paciente las fotos de su familia esto tiene dos beneficios lo primero es que cuando yo veo al paciente como era antes de la enfermedad crítica me vinculo más con él y hay menor riesgo de la cosificación de la persona esto se ha hablado mucho en enfermería y en éticas del cuidado que a veces el paciente crónico o crítico muy grave para que no nos genere ese duelo de ver a un ser humano tan frágil lo cosificamos y digamos que prefiero como no, le hago le succiono lo intubo el catéter para no ver que es una persona porque eso a veces era una barrera defensa y que en esta foto es más fácil que busquemos que ese paciente llegue a ser el que antes que lo espera en casa y estos mensajes de ánimo y por supuesto el televisor maravilloso si nosotros no podemos vivir sin celular sin televisión sin Netflix como le pedimos a veces a los pacientes que estén mirando el techo 24 esto mejora los resultados reduce la carga emocional del personal de salud si lo hacemos bien que esta familia que cuida que ayuda a cambiar pañales que ayuda a mover al paciente probablemente no abandone a este adulto mayor en el hospital y además estas familias valoran más el trabajo que hace día a día el personal de salud tengo permiso de la familia de esta paciente para mostrar estas imágenes esta es una paciente de 24 años completamente sana previamente que presentó una encefalitis autoinmune postvacunal con antireceptores NMDA y un estatus súper refractario prolongado estuvo en UCI tres meses sedo analgencia profunda ventilación prolongada y posteriormente tracheostomía convulsionando todo el tiempo muy difícil de sedar incluso tuvo dispositivo anaconda para hacer sedación inhalada barbilúricos todo y viene todo este proceso de despertarla y del acompañamiento familiar con familia todo el tiempo que era entrenado por por fonoaudiología fisioterapia terapia ocupacional para ser partícipes del cuidado incluso esta es la imagen de la mamá conociendo cómo destapar la tracheostomía en caso de una emergencia y aprendiendo una succión en caso de una emergencia por supuesto cuando los educamos se hace todo el apoyo en rehabilitación y entrenamiento como cuidadores vemos que al estar acompañado ese paciente tolera mejor los procedimientos cotidianos glucometrías gases arteriales succión del tubo de la tracheostomía empezamos a requerir menos sujeción terapéutica menos uso de sedantes y una movilización más temprana y el otro punto es que cuando se permite la visita extendida y el acompañamiento continuo que debe ser flexible de acuerdo a la necesidad individual porque a mí me encanta la política de 24 horas pero es que si uno trabaja no puede estar las 24 horas en la US de pronto hay un hijo se turna en el día y el otro en la noche porque estar 24 horas puede ser difícil pero también si una familia viene de lejos de una veredita y no tiene dónde quedarse en la puerta de un hospital o pagando una pensión es mejor que estén en la US y las 24 horas que al menos tienen un espacio cubierto bajo techo recuerden que esa necesidad es individual pero al mismo tiempo yo permito que por ejemplo se acababa mi hermano cada vez cuando nuestro paciente ya se estaba empezando a mover podía pararse y sentarse 18 veces por hora solita y ¿qué personal de enfermería puede cuidar ninguno? y ahí es donde la familia se vuelve un gran apoyo para el personal porque cada vez que ella se paraba su familia apoyaban que no se cayera porque era imposible realmente mantener esta agitación psicomotora bajo control otra cosa que debemos hacer es el diario de estancia recuerden que este ser humano perdió 7, 8, 10 días 15 días de su vida y el diario de estancia puede ser llevado por los familiares y se recomienda que nosotros como personal de salud también escribamos ahí y ese diario que al principio va por los familiares donde dice hola Juan hoy me dijeron que hay que intubarte porque los pulmones están muy mal los doctores te intubaron bajo anestesia vas a estar dormido unos días he llorado todo el día pero estoy positiva y al otro día hola Juan cuando ese paciente lea eso y al mismo tiempo uno escribe hola Juan te conociste el día yo de médica eras muy tranquilo y luego te agitabas por mi esposa entonces me caen esos vuelos fraccionados y reducimos este trauma entonces para ir cerrando mi parte vamos a ver cómo hacer práctico la A la B la C la T la E y la F dentro de las estrategias de humanización con la A recuerden assess pain y tratamiento del dolor es evaluar el dolor antes de administrar analgésico separando las escalas de sedación de las de dolor para sedación y agitación RAS que es la estabilidad en español y para dolor CPOT o BPS que debemos evitar el dolor agudo el dolor crónico la dependencia opioide y tener pacientes súper sedados creyendo que les estamos quitando el dolor porque cuando las personas que se sobrevienen quedan con dolor crónico y esto puede durar hasta un año después del egreso a la UCI el dolor de hombros es por la sujeción terapéutica que ya la doctora Carmen nos hablará de esto y recuerden además el 10% de las personas requieren o sea que esto es realmente muy importante la B que viene del inglés breathing trial recordar que queremos que el paciente esté menos días con tubo y a veces se nos pasan los días sin despertarlos y sin intentar que respiren espontáneamente con una disfunción pulmonar crónica por tanto si el paciente se puede y su condición lo permite intentemos vacaciones de sedación y pruebas de despertar diario si su condición lo permite la C que es choice of drugs o elección de medicamentos nos recuerda que buscamos una sedación más ligera en cuidado intensivo incluso no sedarlos y solamente sedación profunda en aquellos pacientes que realmente lo necesitan estas infusiones de midazolam prolongadas esto ya no es el condado que el neurotrapo que tenga otra estrategia que se hace con hemorragia subaracnoidea prefiramos dentro de lo que sea posible sedación ligera sedación con cien las D evaluación prevención y manejo del delirio para eso tratar de que el paciente se comunique con diversas estrategias porque no hablar debe ser algo muy terrible y recordamos que el doctor Jean-Louis Banzano en el 2015 es el cuidado humano centrado en paciente y familia un paciente tan equivo tan equilibrador sin dolor analgesia primero manejo del dolor manejo de la ansiedad prevención de la agitación el delirio y la inmovilidad y ahí sí sedación tener pacientes sedación no necesariamente sino no y por último la E las estrategias de movilización temprana incluso en paciente intubado recordando que estamos en un proyecto mundial que se llama la UCI que camina y es tratar que nuestros pacientes de verdad caminen incluso intubados y bueno actividades diurnas y actividades nocturnas en el día trabajamos en sedación secuencial más despierto en la visita más despierto en la terapia despierto en la ronda médica para toma de decisiones visitas diurnas proveer a respiración espontánea que el paciente pueda participar y se ayude a pasar a la silla levante la colita para el cambio del pañal y evitar sobre todo la inmovilidad botellitas de agua para que hagan pesas una cantidad de cosas que podemos incluir de bajo costo masaje guiado por la familia y en la noche pensemos en el buen sueño más que aumentarse antes en la noche que lo podemos hacer es de pronto melatonina trasodona otros medicamentos que te apina que pueden ir como coayudantes para el buen sueño y que no necesariamente representen un montón de sedantes nocturnos reducir el ruido oscuridad nocturna los horarios del baño porque a veces bañar un paciente a las 3 de la mañana no es tan bueno y sabemos que en la mayoría de hospitales ese gran aseo general de mover canetas se hace a las 3 de la mañana y 4 de la mañana y el volumen de las alarmas puede bajarse dos puntitos durante la noche lo aprueba Join Commission y por último la F familias comprometidas y empoderadas familias que ayudan a que él vuelva a organizar su mente y organizar su vida y conocer realmente quién era organizar fotos ayude a hacer sus propias carteleras para ir concluyendo los beneficios de implementar esta H de humanización en las asas del cuidado es primero la sostenibilidad económica ¿por qué? porque vamos a tener pacientes con menos días de estancia en UCI menos tiempo de ventilación mecánica menos costos relacionados con fármacos de sedación y delirio aquí quiero ser muy claro que para lograr esto solo si tenemos la relación enfermera y paciente que nos dice la literatura y la guía de calidad colombiana la relación intensivista paciente la relación fisioterapia y terapia respiratoria paciente porque no podemos esperar que un paciente lo pongamos a caminar si tenemos una jefe para 20 pacientes y una terapeuta para 3 UCI personal más pero realmente para la institución si va a ser sostenible o sea el costo en personal y en aumento de personal va a haberse beneficiado en resultados en menos infecciones menos caídas menos autoextubaciones y por otra parte vamos a tener un equipo más motivado una sensación de trabajo en equipo y menos eventos de angustia moral en personal de salud y una familia que queda satisfecha incluso cuando hay fallecimiento requiere apoyo institucional requiere integración de los equipos muchísima educación para poder lograr esta estrategia que es el CAF recuerden que la humanización se vuelve fundamental en las asas del cuidado del paciente crítico muchísimas gracias eso era lo que les quería yo transmitir como una intro para lo que vamos a trabajar durante el resto de sesiones quiero entonces presentarles a mi compañera que va a continuar con la siguiente sesión les voy a presentar a la doctora Carmen Lorena la doctora Carmen Lorena tiene una hoja de vida maravillosa inmediatamente se las voy a contar la doctora Carmen Lorena nos va a ayudar a pensar distinto y pensar que el paciente no necesariamente tenga que estar inmovilizado para poder estar incluso ventilado e intubado la doctora Carmen es médico especialista en medicina crítica y cuidado intensivo de la Universidad Tecnológica de Pereira es especialista en auditoría de servicios de salud de la Fundación Universitaria Lande Andrina y es máster en gestión clínica dirección médica y asistencial de la Universidad Tecnológica de España tiene una maestría en curso en humanización de la asistencia sanitaria del proyecto UCI de Barcelona y es coordinadora médica intensivista de la Unidad de Cuidados Intensivos de San Francisco Tuluá intensivista de la UCI AUG de Capital del Hospital Sabaneta también intensivista del Hospital Isaías Duarte Cancino y hace parte con nosotros del comité y la sección de humanización de la AMSI que como les digo al final les contaré cómo ser parte de AMSI para los que no son todos podemos ser AMSI y cómo ingresar a nuestra sección de humanización que todos y todas y todos están cordialmente invitados la doctora Carmen Lorena también es madre y esposa y ella nos va a dar inicio con esta actividad retándonos a pensar distinto muchas gracias doctora Carmen si quieres activar tu micrófono muchas gracias doctora Liliana es un placer para mí estar con todos ustedes en esta semana de la humanización donde el objetivo principal es que nos retemos a pensar distinto y con esto le traigo el tema de las contenciones mecánicas para sensibilizar no queremos demostrar más allá de lo que van a ver sino que se sensibilicen con este tema ¿y cuál es la importancia de hablar de las contenciones mecánicas en la unidad de cuidados intensivos? la importancia viene determinada por tres cosas importantes la primera la vulneración de los derechos fundamentales de los pacientes derechos como la libertad la vulneración de los valores y principios básicos como la dignidad la autonomía la autoestima y el bienestar personal es importante que comencemos a pensar en esto en nuestros pacientes asimismo los problemas de salud que se pueden generar a través de las contenciones mecánicas cuando no son prescritas de manera adecuada y cuando no son asumidas de manera adecuada generando accidentes generando laceraciones desgarros incluso hay descrito estraculamiento asfixia algo muy importante de lo que venimos hablando de dolor agitación y delirio además que con el tiempo dependiendo cuánto tiempo tengan estas contenciones mecánicas nos pueden ocasionar en nuestro paciente atrofia y pérdida de la masa muscular y algo muy importante el deterioro funcional que nuestros pacientes van a van a tener a causa pues de estas contenciones mi objetivo no es que usted salga de aquí diciendo que en su unidad no se va a contener a nadie ni que vamos a hacer restricciones a nadie ese no es el objetivo no esté pensando en las miles barreras que podemos tener para justificar el uso de las contenciones mecánicas este no es el objetivo de la charla mi objetivo es que nos plantemos un uso reflexivo de las contenciones mecánicas en cada una de las unidades de cuidados intensivos donde ustedes laboran reconociendo que somos personas que cuidamos personas indicando que los cuerpos duelen pero que las personas sufren y que el sufrimiento de nuestros pacientes con las contenciones mecánicas y el sufrimiento de los pacientes luego de la salida de la unidad de cuidados intensivos realmente no ha sido evaluable realmente es un sufrimiento que perpetuamos a través de actos deshumanizantes la idea es que salgamos de aquí tocado como siempre con la H la H de humanización la H de humano la H de poder anexar a nuestra práctica humana actos humanizantes que nos ayuden a tener una unidad de cuidados intensivos humanizada las contenciones mecánicas desde el punto de vista de seguridad del paciente están vistas como procedimientos para restringir la movilidad de los pacientes usando dispositivos adecuados con el fin de evitar que se produzcan daños al propio enfermo a terceras personas cuando hayan fracasado otras medidas alternativas como la contención verbal y farmacológica y detrás de la seguridad del paciente a medida que pasa el tiempo y los años nos hemos justificado con el uso de las contenciones mecánicas pero desafortunadamente ni siquiera dentro de las unidades de cuidados intensivos del mundo hemos podido establecer cuál va a ser el dialecto que nosotros vamos a tener cómo se van a llamar en su unidad de cuidados intensivos les pueden llamar restricciones físicas sujeciones contenciones hay tanto que hablar del tema pero al tiempo se esconde muchísimas barreras que nos evitan avanzar en construir realmente conceptos que nos ayuden a ayudar a nuestro paciente y nos escudamos solamente en la seguridad que el paciente puede recibir a través de las sujeciones mecánicas o las contenciones mecánicas el diccionario de la real lengua española habla de sujeción como la acción de sujetar unión con la que algo está sujeto de modo que no se pueda separar dividirse o inclinarse al tiempo que cuando miramos que es contención hablamos de que es la acción y el efecto de contener sujetar el movimiento de un cuerpo y cuando hablamos de restricción el diccionario de la real lengua española habla de una acción y efecto de restringir tenemos muchísimas muchísimos trayectos para poder hablar y poder establecer cuál vamos a utilizar nosotros en la unidad de cuidados intensivos no tenemos realmente una guía que nos diga vamos a hablar de sujeciones o contenciones mecánicas y por eso escuchamos en nuestro albor las amarras o el paciente está amarrado el paciente está contenido el paciente está sujetado pues bien se han determinado más de 34 definiciones para nosotros establecer qué es contención mecánica por eso en el 2016 un grupo de expertos de 48 expertos de 14 países han determinado esta definición para las contenciones mecánicas y es la que nosotros queremos dejarle en este momento hablando de que cualquier acción o procedimiento que impide el libre movimiento del cuerpo de una persona a una posición de elección y o el acceso normal de su cuerpo mediante el uso de cualquier método adherido o adjacente a él o a ella y que no puedan controlar o retirar fácilmente con esta definición nos vamos a quedar la definición que en este momento estamos promulgando a nivel mundial de que es una contención mecánica en ese orden de ideas esta es la prevalencia del uso de las contenciones mecánicas a nivel mundial desafortunadamente no podemos establecer un valor realmente de esa prevalencia hay prevalencia desde cero como en las unidades de cuidados intensivos de países como Portugal o Reino Unido hasta prevalencias tan elevadas como el 70 al 80% en los mismos países incluso en las mismas ciudades de los países vemos como en Canadá varía desde un 43 a un 78.3% vemos como en Estados Unidos varía de un 39 a un 56% y así sucesivamente todos estos estudios nos hablan de las prevalencias del uso de las contenciones mecánicas a nivel mundial en el 2010 un grupo importante de investigadores ahora empieza el estudio PRINCE donde se estudian 34 unidades de cuidados intensivos de nueve países indicando una media del uso de la contención mecánica del 39% y sorprendentemente en países europeos hay una prevalencia hasta el 100% entre algunas UCI de Italia y como había dicho 0% en Portugal y el Reino Unido esta variación tan importante nos hace pensar que realmente no tenemos claro muchos conceptos ni mucha relación paciente enfermero paciente familia cuando vamos a hablar de contención mecánica pero sorprendentemente en estas estadísticas no podemos hablar de Sudamérica no podemos hablar de América Latina y que hay de Colombia cuál es la prevalencia del uso de las contenciones mecánicas en el país esta es una esta es una pregunta que realmente en este momento no tiene respuesta pero que el equipo de humanización quiere dar rápidamente esa respuesta por eso estamos preparando nuestro estudio acerca de prevalencia del uso de contenciones mecánicas en Colombia debo saber qué tengo para saber cómo voy a enfrentar realmente el hecho de que los pacientes en las unidades de cuidados intensivos estén más o menos contenido y con qué se van a contener en las unidades de cuidados intensivos en ese orden de ideas la contención mecánica puede variar podemos tener muñequeras podemos tener manoplas podemos tener tobilleras tenemos que tener cunturones petos toráxicos o pechera ya quisiéramos que todas nuestras contenciones mecánicas fueran así pero desafortunadamente no en todas las UCI del país podemos tener este tipo de contenciones mecánicas no tenemos realmente una estandarización de cómo deben ser las contenciones mecánicas y no tenemos en todas las unidades de cuidados intensivos del país el rubro para tener alguna de este tipo de contenciones mecánicas por lo cual las contenciones mecánicas terminan siendo la sábana termina siendo las gasas o termina siendo incluso la sábana del paciente generando esto mayor disconfort en los pacientes y todas estas contenciones mecánicas con qué fin se usa con el fin delimitar el movimiento del cuerpo de ese paciente o una parte de él ahora ¿quiénes son los pacientes que requieren mayor contención mecánica? a lo largo de la historia los pacientes intubados que requieren ventilación mecánica los pacientes en agitación y los pacientes con delirium especialmente los pacientes con delirium hiperactivo ¿y para qué se usa? para evitar que se produzcan situaciones que pongan en peligro la integridad física del paciente o su entorno la finalidad es evitar la autoestubación o las autorretiradas de los dispositivos de soporte vital y en esa orden de idea tenemos muchos factores que están relacionados a las contenciones mecánicas tenemos factores ligados al paciente factores ligados a los profesionales y factores ligados a las organizaciones cuando hablamos de los factores ligados al paciente hablamos de los antecedentes del paciente previos al ingreso y la evolución y el tratamiento que reciben los pacientes en la unidad de cuidados intensivos es así como tenemos dos grandes extremos de pacientes que requieren contención mecánica en la unidad de cuidados intensivos los pacientes muy mayores o los pacientes muy jóvenes además los pacientes que han tenido historia de enfermedad neurológica o psiquiátrica los pacientes que tienen mayor consumo de tabaco lucidarme en el año 2010 hace una evaluación sobre el impacto de la abstinencia abrupta a la nicotina en los pacientes con ventilación mecánica identificando que el tabaquismo se asociaba a una mayor incidencia de autorretirada de los dispositivos asimismo todos los pacientes que tienen una limitación importante para poder comunicarse van a tener mayor riesgo de requerir las contenciones mecánicas y en cuanto al profesional de la salud hay tres tres aspectos muy importantes que hacen que se genere la contención mecánica en cuanto a la prescripción y eso va ligado al conocimiento las actitudes y la práctica y es muy importante esto que les voy a hablar porque desafortunadamente no nos hablan de contención mecánica nos hablan de seguridad del paciente nos hablan de evitar el retiro de los dispositivos hablamos de lavado de manos pero en cuanto a las unidades de cuidados intensivos realmente tenemos una educación continuada acerca de las contenciones mecánicas de lo que le puede producir al paciente y si realmente las contenciones mecánicas evitan que los pacientes se autoestuben o se evitan que los pacientes se retiren los dispositivos además las organizaciones tienen un papel muy fundamental en cuanto a los factores que se relacionan con el uso de contenciones mecánicas sobre todo con la estructura y la unidad de cuidados intensivos y el recurso es importante y resalto el recurso humano porque la relación enfermera enfermera paciente o enfermero paciente es fundamental un factor fundamental que se relaciona con las contenciones mecánicas la realización de protocolo la falta de normatividad con respecto a las contenciones mecánicas y las relaciones y comunicaciones entre los personales de la salud dentro de las organizaciones las relaciones entre los personal administrativo y el personal asistencial es importante reconocer que las jefes de enfermería son las que tienen realmente la responsabilidad en las mayores de las unidades de cuidados intensivos de definir a quién se les va realmente a realizar la contención mecánica nosotros como intensivistas muchas veces ni siquiera sabemos a qué paciente estamos conteniendo y si estos pacientes realmente requieren una contención mecánica nosotros como intensivistas debemos evaluar dolor debemos evaluar debemos evaluar delirium debemos evaluar agitación y debemos buscar realmente otras estrategias antes de llegar a la contención mecánica diversos estudios se evidencia realmente que el personal de enfermería el conocimiento es de bajo a moderado en cuanto a todo lo que tiene que ver con las contenciones mecánicas cuáles van a ser los riesgos que el paciente va a tener y si realmente el paciente requiere o no requiere la contención mecánica este conocimiento aumenta a la medida que nosotros educamos al personal cuando el personal recibe educación hay una mejoría significativa en su conocimiento y por lo tanto una mejoría en la disminución de la prevalencia de las contenciones mecánicas ahora el 70% del personal de enfermería no recibe una formación continuada en cuanto a las contenciones mecánicas todos estos factores influyen para que los pacientes puedan tener más o menos contenciones mecánicas en nuestras unidades de cuidados intensivos sin embargo la justificación más común para las restricciones físicas es el posible peligro de autolesionarse pero realmente eso si es cierto eso es real pues bien no existe ninguna prueba de que las contenciones físicas tengan algún beneficio curativo o preventivo diagnóstico ni terapéutico para las personas mayores ni su entorno esta es una gráfica muy explícita donde vamos a relacionar la seguridad del paciente con la gestión del riesgo y vamos a tener tanto a los profesionales de la salud como a los pacientes en una contención preventiva que realmente voy a dejar en duda donde vamos a requerir la prevención de accidentes como la autoestubación la retirada de dispositivos y lo vamos a enfrentar contra la prevención de la incidencia que se puede de la incidencia de estos eventos que se pueden interpretar como fallos al personal evitando atribuciones personales que queremos llevar queremos llevar a que el profesional de la salud no tenga culpa sino que tenga responsabilidad con los pacientes y llevar las contenciones a cero generando una promoción de la sensación de control y bienestar tanto físico como emocional del paciente y esta promoción de la responsabilidad debe hacerse de tipo grupal buscando todas las soluciones que puedan mejorar cualquier incidente entre la unidad de cuidados intensivos entonces la seguridad es importante gestionar el riesgo es importante pero debemos todos los días preguntarnos si realmente el paciente necesita una contención mecánica o pueden haber otro tipo de medidas de contención para yo poder ayudar al paciente esta es una diapositiva donde les resumo con los estudios las consecuencias del uso de las contenciones mecánicas en la unidad de cuidados intensivos desde lesiones cutáneas vasculares nerviosas musculares articulares y respiratorias y es así como los pacientes pueden tener esos dolores crónicos de hombro en las muñecas podemos lastimar sus articulaciones y las lesiones cutáneas que se evidencian en los pacientes cuando tienen un dispositivo inapropiado e inadecuado para la contención mecánica además hay un mayor riego de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria hay un mayor número de auto extubaciones y retirada de los dispositivos a diferencia de lo que siempre hemos creído hay mayor agitación y aquí empieza un ciclo vicioso entre más se agita más contengo entre más contengo más agitación voy a tener esa agitación lleva que tenga que utilizar más sedantes o medicamentos y eso me lleva a un círculo vicioso donde genero mayores días de estancia hospitalaria genero mayores días de ventilación mecánica y genero mayor delirium y el delirium está relacionado directamente con mortalidad así como lo expreso acá mayor riesgo de delirium mayor uso de benzodiazepinas opacios y antipsicóticos mayor duración de la ventilación mecánica mayor estancia hospitalaria y aparición de signos de estrés postraumático al alta de la UCI los pacientes contenidos son pacientes que van a llevar esta sensación hasta sus hogares y son increíbles los relatos de los pacientes cuando fueron contenidos una vez van a casa los factores que generalmente creemos que se van a mejorar con la contención mecánica no son así entre el 25 y el 87 por ciento de los pacientes están contenidos en el momento de la extubación no programada entonces realmente contener los pacientes evita que los pacientes autoextuben a revisar la evidencia respecto al uso de las contenciones mecánicas en los pacientes críticos la mayoría de los estudios coinciden que su efectividad para evitar caídas o prevenir la autorretirada de dispositivos es incierta y no es concluyente incluso llegan a señalar que las contenciones mecánicas son inductoras de estas autorretiradas fenómeno posiblemente mediado por el aumento de la agitación del paciente como consecuencia de la aplicación de las contenciones mecánicas no se ha demostrado significativamente que las contenciones mecánicas disminuyen la incidencia autorretirada de los dispositivos en la UCI mientras que por el contrario su uso sí ha destacado como un factor predisponente de mayor riesgo de delirio por lo que el argumento de que hay beneficio y seguridad realmente está ampliamente cuestionado no existen ensayos controlados aleatorizados que demuestren la eficacia de las restricciones físicas para la prevención de interferencias de tratamiento y esto quiero que les quede muy en la mente las restricciones físicas se recuerdan como una experiencia aterradora esa es la palabra con la que definen los pacientes su experiencia cuando van a casa y hubiese en la unidad estado con contención mecánica pues bien en el 2016 llega este artículo donde comienza nuevamente a tener una gran importancia las restricciones físicas y ya con el tiempo de que vamos a dejar de tener restricciones físicas en la unidad de cuidados intensivos y este es el círculo vicioso del que les estaba hablando yo restrinjo al paciente lo voy a generar más delirio más agitación más dolor voy a requerir más sedación pero si yo comienzo a remover estas restricciones y a comenzar a utilizar otro tipo de mecanismos restrictivos como la restricción o la contención verbal medicamentos el acompañamiento familiar voy a generar que el paciente tenga menos sedación esté más alerta tenga menos delirio se halle más colaborador y el paciente realmente pueda mejorar y salir más rápido de la unidad de cuidados intensivos entonces que estamos proponiendo un modelo reflectivo un modelo reflexivo acerca de cuándo y cómo utilizar las contenciones mecánicas y lo principal es detectar y valorar todos los riesgos predisponentes de delirio hay que monitorizar rutinariamente el dolor el delirio y la agitación intentar minimizar la sedación generar movilización precoz hacer una reorientación frecuente del tratamiento generar una promoción del sueño y generar como un punto importante la flexibilización en las visitas el acompañamiento y la participación familiar generar estimulación cognitiva a los pacientes todas las medidas para prevenir y tener una alternativa diferente a la contención mecánica iniciando por las contenciones farmacológicas por la contención verbal sé que es difícil sé que es difícil cuando tenemos poco personal en las unidades de cuidados intensivos sé que es difícil cuando tenemos burnout en la unidad de cuidados intensivos estar hablándole al paciente motivando al paciente pero hay que hacerlo y cuando el personal se limita en esto está la familia la familia tiene que convertirse en nuestro aliado en el cuidado del paciente para evitar que nosotros podamos tener contenciones mecánicas y que podamos rápidamente lograr reducir este tipo de procedimientos dentro de la unidad de cuidados intensivos ahora si el paciente requiere una contención mecánica debe ser una decisión que se debe tomar de manera multidisciplinar consensuada con consentimiento del paciente o del familiar y que su duración sea mínima en ese orden de ideas tenemos unas recomendaciones importantes que hacer sobre el uso de contenciones mecánicas en la UCI primero evaluemos a diario el estado del paciente lo requiere individualicemos al paciente es importante que sepamos que las contenciones mecánicas deben tener una prescripción médica las y las contenciones debe prescribirlas el médico y el manejo y seguimiento debe hacerse por el grupo multidisciplinar donde participe nuestro personal de enfermería donde participe nuestro personal de terapia tanto física como respiratoria el terapeuta ocupacional y la familia y algo muy importante donde muchas veces fallamos es que debemos dejar documentado debemos dejar por escrito la contención mecánica que se le va a formular al paciente ahora las recomendaciones que tenemos con respecto a este punto de la parte mundial están en dos grandes recomendaciones primero la recomendación del colegio americano de medicina crítica ecuantensivo donde realmente nos dan ocho puntos importantes para tener en cuenta primero debemos promover prácticas seguras en el uso de los sistemas de contención debemos estar seguros que hemos agotado todas las posibilidades antes de llegar a contener al paciente recuerden que las contenciones mecánicas son una experiencia aterradora para el paciente y realmente vulneran los derechos tanto los derechos del paciente como su dignidad su autonomía se debe evaluar el paciente y determinar si el tratamiento de un problema evitaría la necesidad de utilizar la contención mecánica si definitivamente hay que contener al paciente se debe documentar en la historia clínica la utilización de la contención mecánica y el motivo por el cual voy a contener al paciente y la recomendación es que la duración de la contención mecánica sea por máximo 24 horas si desafortunadamente yo debo tener unas contenciones continuas esas contenciones continuas deben estar primero ordenadas y se deben ordenar por el especialista y segundo considerar reducirlas o suspenderlas cada 8 horas además debemos hacer una evaluación muy a la cabecera del paciente de las complicaciones de estas contenciones mecánicas la recomendación es que se hagan cada 4 horas y si se presentan complicaciones por las contenciones mecánicas deben estar documentadas ahora informar al paciente y al familiar sobre la necesidad y la naturaleza de las contenciones mecánicas y elegir la opción de contención menos agresiva para el paciente que sea capaz de optimizar la seguridad pero que también sea capaz de generar al paciente comodidad y dignidad asimismo se recomienda el uso analgésicos sedantes neurolépticos que son utilizados para el tratamiento del dolor la ansiedad las alteraciones psiquiátricas para reducir la necesidad de las contenciones mecánicas y por su parte la asociación de enfermería de seino unido habla de que debemos tener un propósito importante cuando vayamos a generar la contención mecánica y debemos facilitar un cuidado óptimo al paciente esto es lo primero antes de pensar en tener una contención mecánica cuando el paciente llega a la unidad de cuidados intensivos ya la auxiliar de enfermería tiene las contenciones listas independientemente de si el paciente tiene un RAS de menos 5 tiene un RAS de menos 4 o si el paciente está en una condición de inefensión donde no va a poder realmente movilizarse la idea es realmente que podamos tener un cuidado óptimo del paciente antes de pensar en las contenciones mecánicas que sea la última alternativa que sea la última alternativa y que no sea una alternativa a la inadecuado recurso que tenemos es decir si yo en mi unidad de cuidados intensivos no tengo una relación adecuada enfermedad paciente esto no se debe convertir en una razón para yo contener a los pacientes solo deben utilizarse cuando las medidas alternativas terapéuticas han demostrado ser inefectivas para obtener un resultado deseado la decisión debe tomarse con una valoración detallada del paciente en la UCI se deben desarrollar protocolos de contención mecánica hago una pausa y le pregunto su unidad de cuidados intensivos tiene protocolo de contención mecánica si vamos a utilizar contención mecánica debemos tener una herramienta para evaluar constantemente los posibles daños en la contención mecánica y evaluar su necesidad además deben estar consignadas en las historias clínicas el paciente y la familia debe estar informado y se debe generar una educación continua en el personal sobre la contención mecánica ahora el acompañamiento familiar ha demostrado ser una herramienta fundamental a la hora de decidir no contener a los pacientes sé y como lo explicó nuestra compañera Liliana que es muy difícil usted llegar mañana a su unidad de cuidados intensivos y decir visita 24 horas acompañamiento diurno todavía hay mucha resistencia todavía hay muchas barreras pero la evidencia demuestra que nosotros podemos apoyarnos en el familiar entrenar al familiar para que el familiar esté al pie del paciente y con esto poder evitar tener que contener al paciente realmente la contención mecánica no me hace humano en la unidad de cuidados intensivos cuando ya hemos demostrado que realmente no me va a reducir el riesgo de caídas no me va a reducir el riesgo de autoestubación no me va a reducir el riesgo de la retirada de los dispositivos estudio importante realizado en pandemia en el 2020 se tomaron dos grupos importantes en dos periodos importantes de pacientes donde de 600 pacientes 29 requirieron la contención mecánica de esa contención mecánica realmente el 21 de esos pacientes no tenía familia ese mismo grupo fue evaluado posteriormente con una reducción significativa de la contención mecánica y pudimos ver en este estudio como el acompañamiento familiar reduce de forma importante las contenciones mecánicas pasando incluso de ser 8 a ser una contención mecánica en la unidad de cuidados intensivos donde se realizó este estudio realmente como equipo sugerimos reducir al mínimo las medidas de limitación de la movilidad en la unidad de cuidados intensivos y que estas no se vayan a utilizar de manera rutinaria esto es un cambio en la mentalidad porque las contenciones mecánicas hacen parte de todo el arsenal que ofrecemos al ingreso de los pacientes en la unidad de cuidados intensivos la UCI debe establecer directrices explícitas sobre la utilización de medidas de limitación de esta movilidad proponemos cambio de mentalidad de tener esto a tener esto un acompañamiento continuo en la unidad de cuidados intensivos una sensibilización por parte del personal médico de enfermería y el personal de apoyo en general generar una valoración diaria de los pacientes y una revaloración de los pacientes y abrir nuestra mente para que podamos nosotros tener unidades de cuidados intensivos sin vulnerar los derechos del paciente sin vulnerar la autonomía del paciente sin vulnerar su autoestima sin vulnerar su persona sin vulnerar su dignidad porque desafortunadamente las experiencias aterradoras de los pacientes contenidos en las unidades de cuidados intensivos van desde frases como no soy un animal para que me amarren hasta grandes episodios de delirium generados por las contenciones mecánicas ¿qué proponemos? proponemos que abramos nuestra mente y permitamos que los pacientes puedan hacer actividades diferentes en la unidad de cuidados intensivos con el familiar al lado proponemos que pasen a sus pacientes saquen a sus pacientes de la unidad de cuidados intensivos no hay nada más hermoso que ver un paciente recuperado de un episodio de delirium o agitación solamente con ver la luz del sol solamente con salir de la unidad de cuidados intensivos y ver como el viento le puede rozar su cara y sentirse realmente vivo no deje de mover a su paciente en la unidad de cuidados intensivos esto reduce de manera significativa esos episodios de agitación y permite que usted tenga más contacto con el paciente saque a su paciente de la cama movilice a su paciente así está intubado esto va a permitir que el paciente tenga menos delirium menos agitación y créame que va a tener menos requerimiento de contenciones mecánicas asimismo la propuesta es que haga que su paciente sea feliz sonría con su paciente ayuda a su paciente para así nosotros poder evitar tener pacientes vulnerados dentro de la unidad de cuidados intensivos y lograr una reducción de las contenciones mecánicas muchas gracias bellísima bellísima la charla de la doctora Carmen además que nos deja reflexionando sobre todo esto que hemos creído clásicamente que es seguro para el paciente como realmente no es tan seguro como creemos y tampoco reduce la tasa de extubación no programada creo que eso nos deja todos el corazón un poquito más abierto a otras estrategias que estamos promoviendo dentro del comité bueno tengo el placer de presentarles a Stephanie Stephanie Becerra ella es residente de cuidado intensivo pediátrico de la universidad de Santander además tiene mucho conocimiento en protección medioambiental es animalista la admiramos mucho por eso y ella nos va a hablar de este tema que realmente es hablar de esta historia y trayectoria de la humanización como esto es un continuo como estamos aprendiendo cada día como falta mucho por construir pero si no empezamos a hablar de esto de verdad en nuestras unidades y la idea es que todos ustedes que están hoy conectados sean replicadores de lo que aprendimos hoy porque definitivamente si tenemos que cambiar un poco la mentalidad frente al cuidado vamos a hablar entonces del continuo del término humanización y el futuro por Stephanie muchas gracias por estar acá recuerden al final vamos a responder todas las preguntas del auditorio y les vamos a mostrar cómo poder ser miembro AMFI todos los que en este momento no son miembros es muy sencillo ya les vamos a mostrar esa parte para que se queden hasta el final muchas gracias una pregunta antes de empezar ya me autorizaron compartir la pantalla sí doctora ya está listo sí ah ya gracias gracias doctora listo bueno yo voy a darles un resumen de qué ha sido la humanización a través de la historia cómo está esta trayectoria y cómo nos vamos a ver cómo vamos a ver que se va a reflejar en un futuro listo entonces primero recordar que entonces aquí nos podemos referir con el humanismo entonces podemos referirlo como a ser algo humano familiar o algo amable por decirlo así hacia alguien hacia algo también tener en cuenta que se refiere a preservar la vida humana cuidar la salud respetar a esta persona tratarla con dignidad y manejar sus derechos como unos principios éticos en la asistencia médica entonces de dónde surge todo este pues de la del crecimiento o pues de la deshumanización que se ha visto a través del tiempo en las prácticas sanitarias ten en cuenta que para aplicar la humanización de esa salud esto tenemos que tener en cuenta que va a haber aplicación sobre pues ética sobre la moral y la bioética que va a ser un reforzamiento muy importante en esta materia entonces también recordar que la práctica de la medicina entonces debe aspirar a ser honorable debe ser moderada y prudente debe ser accesible pero también económicamente sostenible debe ser justa y equitativa y debe ser muy respetuosa y por supuesto tener en cuenta la dignidad de las personas sobre entonces Victoria Camps hizo como énfasis en unos puntos que debería tenerse en cuenta pues al aplicar la medicina entonces tener en cuenta que la benevolencia el respeto y la amabilidad la justicia todo esto pues debe estar encerrado en esta práctica y esto como lo podríamos resumir actualmente en la práctica médica pues que a ver respeto sinceridad compasión y olvido de sí mismo para así pues hacer alusión a los principios de la bioética que están pues como sabemos son la beneficiencia la autonomía la justicia y la no beneficiencia en 96 el grupo de expertos de Hansley Center definió a base de todo lo que lo que les conté cuatro fines de los cuatro fines que pues se deben tener en cuenta de la medicina entonces primero tener en cuenta que se debe llegar a la prevención de enfermedades promocionando la salud también tener en cuenta muy importante el alivio del dolor y los sufrimientos que pues el sufrimiento va a causar la enfermedad tener en cuenta pues dar la atención y la curación a los enfermos y a los enfermos que no tienen cura y también evitar que haya una muerte prematura pero también buscar una muerte digna una muerte tranquila entonces haciendo un resumen de la historia entonces desde cuando empieza la medicina entonces y la humanización que va muy encaminada pues debe ir por teoría eso debe ir siempre junto entonces desde la medicina antigua te dan cuenta pues que esto va a suceder pues esto prácticamente de esas civilizaciones arcaicas antiguas en donde tenían la característica principalmente que había un vínculo que referían ellos como enfermedad exacto que referían esto pues que la enfermedad prácticamente es un poder maligno una un estado maligno no sano que adquiere la persona y también tenían en cuenta la vinculación entre la enfermedad y el sufrimiento entonces ¿en qué cierra esto? pues que la vida humana es el centro es el centro de todo ¿no? también te dan en cuenta que pues a partir de esto entonces el médico era el que podía practicar a la persona o el personaje que podría ejercer como un estado de beneficioso ¿sí? hacia el paciente podía transmitir pues hacia la persona que trataba y a través del tiempo entonces se empezó se manejaba esto pues de forma mágica ¿no? y como refieren pues más adelante y más que todo hacia para el ya el antiguo oriente ¿qué empiezan a hacer ellos? empiezan entonces a llevar la enfermedad la expropian más la expropian de ese mundo mágico y la empiezan a llevar a más como a causalidades naturales posteriormente entonces ¿qué va a pasar? empieza el patrón empírico y el paternalista entonces esto ya está situado en la antigua Grecia y acá empieza la medicina hipocrática que se va a seguir pues aplicando la medicina occidental hasta la ilustración entonces ¿qué va a pasar acá? el médico entonces es el que pues va a aplicar el arte ¿sí? el arte de curar y por ende pues es el arte es el amor por el hombre entonces desde acá entonces está la frase famosa en la que se dice pues donde hay amor al hombre hay amor al arte y acá también ¿qué nace? pues nace el juramento hipocrático en donde entonces debo tratar a mi paciente debo dar todo pues para mi paciente mi tratamiento va dirigido a mi paciente ¿sí? posteriormente entonces tenemos ah bueno también tener en cuenta que acá pues está la época la ética hipocrática en el cual surge ya el sentimiento de tener que ayudar al prójimo ¿sí? ya está como el deber de tener que ayudar al enfermo posteriormente entonces se empieza a aparecer el paternalista sí lo que es el estado o el patrón paternalista entonces el médico es la única persona que puede que puede indicar el manejo es el que puede dar como la la orientación o el destino del paciente ¿no? entonces ¿por qué para ellos entonces el paciente o sea el ser humano está bajo un orden ¿sí? y cuando te enfermas entonces ellos decían pues se pierde el orden y el único que puede volver a dar este orden pues es el médico posteriormente empieza entonces el patrón científico y el positivismo ¿por qué positivismo? porque ya a mediados de la ilustración cuando ya se dieron cuenta que se podía entonces el médico podía aportar muchísimas cosas más empieza a ejercer entonces ya como un punto de la ciencia entonces ¿de dónde surge esto? si estábamos previamente por lo menos en la edad media donde era un pecado banalizar el cuerpo humano pues ya en esta época pues se dio por lo menos la primera la primera disección de un cadáver entonces ¿de acá qué surge? que el médico dice yo puedo hacer todo por eso le dicen positivismo pero entonces ¿de acá qué también qué surge? o sea estamos avanzando en la ciencia pero entonces empieza a pasar es que empiezan a darse los tratamientos crueles se empieza a cosificar el paciente ¿sí? empiezan prácticamente a darse prácticas que hoy en día consideraríamos diatrogénicas posteriormente empieza el patrón pragmático económico entonces acá ya se empieza a nacionalizar la asistencia médica entonces todos los ciudadanos deberían tener la asistencia médica o sea muy una base muy socialista pero aún así se empezó también a enfocar también en la parte económica y empiezan entonces a aparecer cosas como los médicos superestrellas o los cirujanos de alta gama entonces eso ya se empieza a encaminar hacia los médicos o al personal sanitario burócrata ¿sí? el paciente empieza a verse entonces es como una forma simplemente de conseguir una consulta o es una enfermedad ¿sí? entonces se contradice porque entonces la salud no debería tener precio pero es costosa ¿sí? entonces prácticamente estamos perdiendo como al paciente como el centro de todo también se hace hacer mención la asistencia cristiana a los enfermos puesto que la iglesia cristiana pues siempre se desde toda la trayectoria esto siempre ha estado pues dispuesta a la atención hacia los enfermos ¿sí? una forma como muy de des des que de pues sin pedir nada a cambio ¿sí? por decirlo así y de acá entonces ¿qué también surge? pues acá surge entonces la enfermería como tal ¿sí? y ya actualmente en el que pues está surgiendo ya la preocupación por cambiar este enfoque tan deshumanizado y empezar pues a tener a centralizar otra vez el paciente el paciente como pues el centro de toda la medicina entonces unas menciones especiales tenemos por lo menos a través de la historia personas como Flores Flores Náctica que ella prácticamente pues fue fue las enfermeras que constituyó construyó un verdadero enfoque de asistencia de enfermería Jim Watson que también fue otra enfermera que también dio las bases para ese cuidado humanitario desde enfermería hacia el paciente también tenemos a los doctores Peter Salovey y el doctor John Mayer que son psicólogos que empezaron a establecer el origen también de lo que es entonces la inteligencia emocional que es una base muy importante pues para aplicar el humanismo ¿no? y también tenemos a la doctora Virginia entonces que ella pues también hizo una trascendencia muy grande en lo que es la humanización desde el personal de salud hacia el paciente entonces sobre la trayectoria que es muy importante acá se está empezando a aplicar la empatía la empatía como base del humanismo y siendo pues principalmente como la clave para dar todo este para aportar todo esto a esta nueva entonces quería compartirles esta frase de Leslie Janssen una escritora norteamericana en la que refiere a ella que la empatía no solamente va a consistir en acordarse de que o referir que algo debe ser muy duro sino también la forma en que sacar problemas a la luz que no deben pasar de ser desapercibidos también que la empatía no solamente consiste en escuchar sino formular preguntas cuyas respuestas deben ser escuchadas también que la empatía no requiere que no se sabe nada la empatía equivale a reconocer que hay un horizonte contextual que se extiende perpetuamente más allá de lo que uno no alcanza a ver que equivale a perscatarse de que ningún trauma posee contornos discretos el trauma sangra por las heridas y más allá de las fronteras la tristeza se convierte en un ataque compulsivo entonces la empatía es una forma de velar por alguien pero no es la única y no siempre es suficiente entonces actualmente ¿qué está pasando? pues se están empezando a instaurar políticas institucionales de humanización se están buscando velar porque haya una porque ya se formen grupos de investigación interdisciplinarios ante la necesidad de deshumanizar el sistema y también se está volviendo actualmente un tema de acreditación en las instituciones entonces actualmente en Colombia entonces todo empieza desde donde empieza como a hacerse como el como el auge para la humanización entonces desde la ley 100 del 93 entonces se tiene como objetivo principalmente entonces garantizar los derechos de la vida los derechos de la vida y la dignidad de las personas posteriormente en el artículo ya 153 entonces establecen ya mecanismos para garantizar una adecuada atención teniendo como requisito la humanización y para ya posteriormente en la ley 1438 del 2011 se modifican los artículos ya siendo más cifras en la humanización y posteriormente también se modifica el artículo 3 del artículo 153 de la ley 100 del 93 siempre conservando esta atención humanizada en salud entonces ¿qué atributos están teniendo en cuenta para dar un un servicio humanizado teniendo en cuenta la amabilidad la atención oportuna tener en cuenta pues regímenes adecuados para dar información orientar al paciente dar un confort a los pacientes tener una adecuada confidencialidad de sus historias clínicas de sus casos y por supuesto dar un respeto y también instaurar seguridad en ellos mismos un proyecto muy importante que hemos hecho mención a través de pues de las charlas que hemos hecho con el grupo entonces el proyecto UCI que está prácticamente implementando medidas para humanizar las UCI el proyecto es que se inicia en Barcelona y se está actualmente avalado por más de 11 países teniendo en cuenta que dentro de ellos está pues España Estados Unidos y muchos países de Latinoamérica y pues la idea es llevar la humanización a un lugar que usualmente pues se salvan vidas pero tiende a ser un lugar muy oscuro para el paciente ¿no? y pues este es como el objetivo teniendo en cuenta que ellos quieren trabajar en manejar la sociedad de abortas manejar una mejor comunicación tanto con el paciente familiares y dentro del equipo de salud buscar la identidad del paciente tener en cuenta la opinión de los pacientes y familiares también tener en cuenta que si no se cuida el cuidador pues no se puede también velar porque es una atención humanitaria humanizada también es hacer pues el miento y prevenir que es el síndrome post-UCI buscar una construcción una infraestructura humanizada y por supuesto velar por los cuidados del final de la vida en el futuro entonces ¿qué se espera? ¿o qué se está viendo? primero que las humanidades médicas esto debe estar pues con una perspectiva social ¿sí? en la educación entonces se está implementando desde el pregrado después en todas las carreras de salud esto es hacer un enfoque humanitario ¿sí? también ver se está pues promoviendo que la deshumanización es como tal un problema en todas partes y que debe ser lo que nos impulse pues a mejorar estas atenciones y el reto actual entonces es también pues verá por qué se vinculen estos conocimientos e investigaciones para empezar pues a promover más valores éticos morales y sociales no solamente pues es hablar sobre la parte moral sino también pues vincular esas nuevas tecnologías y nuevas adquisiciones en las unidades y en los servicios y pues buscar la forma de trabajar en conjunto y dar una mejor atención al paciente y mejorar pues nuestro ambiente laboral también entonces vamos a recordarles entonces como decía el doctor Albert Jowell que fue el fundador y presidente del foro español de pacientes que no todo no todo es medicina en tratamiento en el tratamiento del cáncer no todo es razón no todo es técnica no todo es procedimiento lo importante es el enfermo no la enfermedad y el mío también decía que los estudiantes de medicina estaban entrando con la ilusión de curar pacientes pero terminaban saliendo a curar son enfermedades o sea se está olvidando el paciente y todavía está pasando actualmente y recordar por supuesto que humanizarse debemos humanizarnos para poder humanizar a los demás muchas gracias y listo no muy 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 buen resumen histórico desde realmente que aparecen los anales de la medicina actual todo este concepto del cuidado es muy importante vemos como esta es una gran introducción para lo que viene en los días venideros queremos compartirles desde AMSI varias cosas importantes a tener en cuenta no sé voy a compartir mi pantalla para mostrarles ah bueno mejor compártelo tú perfecto el congreso del próximo año para que vayan perfecto gracias Alejandro muy amable entonces hay varias cosas importantes digamos a tener en cuenta y lo primero es que debemos ser AMSI que es importante para Colombia la asociación colombiana de medicina crítica y cuidado intensivo está tomando mucha fortaleza y la idea es que tenemos que ganar fortaleza gremial es decir que tenemos que tener un poder de muchas cosas que tienen que mejorar en cuanto a nuestra relación con aseguradoras instituciones y el país y por eso es importante la afiliación a AMSI la asociación colombiana de medicina crítica y cuidado intensivo está hecho para todo el personal que labore en UCI con o sin especialización en cuidados intensivos entonces les quiero mostrar que podemos ser tener varias opciones por ejemplo uno puede estar si es enfermera o enfermero fisioterapia o terapia respiratoria con especialización en cuidado intensivo queda como miembro de número el miembro de número pues dura un año y ustedes en ese QR van a encontrar los requisitos para poder ingresar a la página o en la página de amsi.org también encuentran los requisitos donde se pasa el diploma el diploma de la especialización entonces si somos personal de enfermería fisioterapia terapia respiratoria con especialización en cuidado intensivo puede acceder a ser miembro de número la anualidad está costando 120 mil pesos colombianos y básicamente es desde un año desde el momento en que uno es aceptado y pasa sus papeles el comité lo aprueba y ya desde ahí es un año y el miembro asociado es básicamente ay si quieres devuelve la anterior que pena que pena Alejandro si puedes devolverla y si es por ejemplo enfermera fisioterapeuta o terapia respiratoria o enfermero que no tiene especialización en cuidado intensivo también puede ser amsi pero como miembro adjunto con el mismo valor un año todos los derechos que tiene es importante ver las membres siguiente ahora si eres tan amable Alejandro gracias y para los médicos entonces los médicos generales que trabajen en cuidado intensivo o el médico especialista no intensivista puede ser anestesiólogo cirujano internista médico familiar los que están trabajando en cuidado intensivo la membresía vale 383 mil pesos lo mismo un año desde el momento en que sean amsi es decir no se desmotiven de que estamos acabando año porque irían de octubre de octubre noviembre a noviembre sin ningún problema y los que somos intensivistas médicos con especialización en cuidado intensivo ya sea como segunda especialidad o directo como intensivista 766 mil pesos el año ahí están los requisitos en el QR y también corre desde el momento en que uno se afilia obviamente hay que subir los documentos si son extranjeros la homologación tiene unos requisitos Alejandro los compartió en amsi.org.co slash membresías todos los beneficios de ser amsi ingreso a todas las actividades ingreso al aula virtual a la lectura de todos los consensos y a los congresos completamente gratuitos y también queremos invitarlos al congreso del próximo año para que reserven por favor la fecha va a ser en Pereira en el eje cafetero en Expo Futuro y va a ser el congreso 2024 que es el quinceavo congreso AMSI de mayo dieciséis al dieciocho de mayo de verdad vayan reservando la fecha porque va a estar espectacular perfecto y también pues estamos en la era de los simposios regionales en Manizales se va a realizar ahorita diez y once de noviembre el primer simposio regional de medicina crítica y cuidado intensivo y el primero de terapia intensiva del eje cafetero también las personas que estén del eje cafetero totalmente invitados entonces no sé si habían algunas preguntas en el auditorio para responderla de pronto rápidamente bueno había una pregunta sobre el link si este link va a ser el mismo todos los tres días a veces pides como un refresh como volverlo a acceder y volver a llenar los datos pero los esperamos recuerden que vamos hasta el viernes con actividades de verdad muy muy interesantes compártanlo con todos sus equipos de trabajo y sean replicadores de esta información bueno Jairo Torres hace una pregunta muy interesante sobre cómo articularlo con equipos de bioética y de cuidado paliativo excelente la idea es que nosotros debemos hay muchos sitios y regiones que no tienen la posibilidad de tener paliativista en la institución pero la idea es que todos lleguemos a que todas las regiones de Latinoamérica tengan el acceso a cuidado paliativo y podemos integrar el cuidado paliativo en la UCI con el especialista en cuidado paliativo pero también cuando los especialistas hacemos una formación y un conocimiento más amplio en cuidado paliativo y se instauran algunas estrategias como el código LIL en la UCI es importante que sepan que Colombia tiene código LIL y que dentro de las estrategias de muerte digna voluntad anticipada adecuación de esfuerzo terapéutico en UCI que ya es hora de cambiar ese término de limitación que sigue usándose mucho que es mejor la palabra adecuación nadie quiere que le limiten su familiar eso lo hablaremos en otras sesiones y en el grupo en el comité de bioética también hemos dado esas actividades es importante generar estos protocolos que pueden ser ya sea que no tengamos no tengamos el acceso al paliativista pero cuando se tiene vale la pena porque ellos a veces hacen algunas puntajes de funcionalidad y hacen aproximaciones a las familias que pueden apoyarnos en nuestro cuidado no está exento el cuidado paliativo de ingresar a la UCI pero si no tenemos esa disponibilidad del equipo de paliativo nosotros mismos podemos formarnos en esto y los equipos de bioética invitados también a todas las sesiones que hacemos desde el comité de bioética en AMSI estamos preparando un diplomado también para todo el personal que está y lo pueda tomar y unas actividades porque a veces no hay una formación en bioética profunda en las especialidades ni en la carrera de medicina ni en enfermería ni en terapia y en fisioterapia como debería ser por eso también se está trabajando desde aquí desde la asociación para poder hacer estas actividades muy buena pregunta porque si tiene que mejorar esto y hay mucha literatura muy linda al respecto hay una pregunta para la doctora Carmen desde Daniela Andreani si las contenciones mecánicas no deshumanizarían alatar a los pacientes realmente creo que ella dio la respuesta en la misma temática pero me gustaría Carmen si puedes de pronto abrir tu micrófono y tu cámara y hablar de cómo definitivamente la contención mecánica debe usarse con mucha responsabilidad y reflexión tienes toda la razón ese es el mensaje quítale de pronto el signo de interrogación no podemos hablar de una uso humanizada si atamos amarramos contenemos sujetamos a los pacientes sin responsabilidad hay que contener a los pacientes cuando su condición clínica lo requiera la contención debe ser una contención verbal una contención farmacológica y por último evaluando los riesgos y los beneficios llegar hasta la contención mecánica sin embargo lo que nosotros estamos promulgando el día de hoy es cero contenciones mecánicas en la unidad de cuidados intensivos darle prioridad a otras medidas como el acompañamiento familiar la contención farmacológica para evitar llegar a este punto que degrada que indignifica y que viola la autonomía de los pacientes entonces humanización es igual a sostener la mano de los pacientes no atar las manos de los pacientes perfecto creo que se te silenció pero excelente y tenemos una reflexión que hace Jairo Torres donde dice un pensamiento de Corín Peluchón que quisiera dejar como mensaje en la cabecera de la cama el paciente tiene derechos y el médico tiene obligaciones excelente reflexión muchas gracias de verdad por compartirla con nosotros creo que la doctora Carmen perdió la señal o sería yo no creo que la doctora bueno creo que ya cerramos entonces esta actividad los esperamos mañana a las 7 y 30 de la noche con el mismo link esperamos que puedan compartir con sus equipos de trabajo estas actividades muchas gracias y una muy buena noche para todos que nos a dar a las 9 y 30 de la noche de la noche